¿Quién ha escuchado que el mango con leche te mata? Aquí les presento el mango loco, para que cambien de idea. Vamos mis amigos, voy a agarrar el puré de mango. Yo uso el de monín, pero si no lo tuvieras puedes macerar unos pedazos de mango que va a quedar super rico. Voy por una leche de coco, que la voy a usar en el lugar de la leche normal. Voy por una lima, y claro, que no podía faltar aquí el Jack Daniels. Adoro el Jack. Voy por una coctelera, la abrimos, le colocamos el hielo, le agrego la otra parte por encima, y empezamos con una dosis de leche de coco. Una dosis de puré de mango. Como les dije, si no lo tuvieran, pueden macerar medio mango picado con una cuchara de azúcar. Lo maceran bien hasta que quede un purécito, que va a ser casi lo mismo. Y es ese purécito el que le va a dar el dulzor al drink. Ahora le voy a colocar un cuarto de lima exprimida, para darle ese toque cítrico. Colocamos una dosis de Jack Daniels, y vamos a agitarlo bien. Ahora elegimos un vaso bien bacán, simple y estiloso, así como este. Lo llenamos de hielo, servimos el drink, y ahí está, mis amigos. Y para darle un toque, le vamos a colocar media rodaja de lima, una ramita de menta, y ya está. Mango loco, simple, fácil, vamos a probarlo. Quedó sensacional, este drink va a dejar a todos con la boca abierta. Así que prueben este drink, está topísimo. Un drink cremoso, increíble. Mango, leche de coco y Jack Daniels. Así que amigos, sáquenle una foto linda, etiqueten arroba drinkeros al, y postea nuestras historias. Volvámonos, drinkeros. Beber con moderación.